Y ahora que te vas chiquitita, grupazo, concepto cumbia, escúchalo carnal Que llore el pinche, que llore el pinche tecladito, que suene dice Para que eso motive la banda, que llore el acordeón, que suene el acordeón Y que llore el pinche tecladito Suave, y ahora que te vas, para mi cara ese pinche Danny King Zombie saludos, suave, suave Para mi cara ese es Víctor Mendoza Suave Y el grupo, con auto, los camaradas Para mi cara ese pinche Charlie Venga para el Charlie dice Motivate Charlie Suave Querer decir adiós Para sonidos Sunti Madero Son mis saludos carnal Dice Venga para el sonidero Que motiva a los mejores Transmisiones de Nueva York dice El mero, el mero mero Venga para el Charlie Venga para el Charlie E Ese pinche Charlie Suave Dice Venga para el Charlie De bronce a preséntese Y ahora que te vas Llegó el infamoso fantasma Y la nueva era Siempre con sonidos zombies Ese es mi canal El pinche Armando García El pinche fantasma Siempre con sonidos zombies Son mis madrasos Y toda la nueva era Dice Al vino y al ritmo Para el famoso Charlie Ruiz Porque de transmisión Siempre dice Al primero Mi canalito ese pinche Charlie Ruiz es otra cosa Ese güey es otra cosa Son mis madrasos Ya nos acompañan Mijado ese chicanito Venga para el sedán y récords Todos los Reyes 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 Del éxito ese Necesitan arrancarte De mis brazos Suave Ya no podría soportar Y ahora que te vas No te niego Que siento miedo Dice Todos los sonideros Club VIP Venga para las maravillas Del bronce Lo dice 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 Antonio Trinidad Dice Ernesto Munguía Famosa Jenny Bay Tendrás que partir Y ahora que te vas Dice para volantes Sol Venga para Chasay De Chasay Dice Y es Ramos La VIP La chica solidera Sonido Alexis La visita Verdejo dice Ya con sonido Zombie E A E A E A E A Suave Son mis madrazos Y este es el sabor Venga suavecito Palpiste chicanito Son mis madrazos Ese chicanito Es otra cosa Papá Y ahora que te vas Recuerda que no me haces Son sonido Que no vuelva Son Samson Dice Ayer Hoy Mañana Y siempre Por la frase Famosa Charlie Ruiz En el ambiente Sonidero Tiene que ser Crecer y crecer De bronce Hasta la trampa Guerrero Suave 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 Ese Gomi Ruiz Elizabeth Ruiz Venga para el Vega Villanos del sabor Mija de Grisada Ángel Son mis madrazos Sonidos Son sonidos Niños de la noche Ya presente El famoso Whippy loco Venga para el Son y Majin Son mis madrazos Venga dice Salud para todos los reyes Del éxito Siempre con sonido Sobe mis cigadotes Lo dice Pela desde el Chucho Son mis madrazos Dice Inalcanzable Niños de la noche Famoso Whippy loco Niños De la noche Por siempre Son mis madrazos Dice Lo escribe El famoso Charlie Ruiz Desde el Blu Nueva York Para que suene Dice Hasta con Érico A la famosa Mami La baby Princes Becky Y toda organización Dice Las escandalosas Ya con sonidos Son mis presentes Son mis madrazos Lo dice Mi canal Ese pinche Charlie Ruiz Suave Los únicos Originales Niños de la noche Ya presente Como dice Hay güey 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 Se pierden los saludos Ese es un nuevo grupo 1, 2, 6, 3 Los pequeños 18 Otra vez Yo ya Soy atlán De Juárez Profeta Grifo Toñito Azteca Cruzito Colorado Toda la 18 Ya presente Ya presente Ya se va Grupato Cosento Cumbia Ahora que te vas Para el pinche Cachondo Siempre con sonido Zombie Gracias Ahí está Para Estrellita Bebé La familia Mozos Y señora Sister La chinita Para mi canal Soy lo escandaloso Ya presente Bueno pues Ahora sí que Le pedimos Mis disculpas Cinco Sonido